Hola, muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal el canal de las manualidades y creaciones de Mari López en esta ocasión les traigo esta pulsera les hice una encuesta aquí en mi canal de Youtube y les pregunté si querían un collarcito o alguna pulsera y ganó la pulsera, entonces bueno, pues aquí está espero que les guste mucho, mucho, tanto como a mi y se queden conmigo acompañándome para estarla realizando a lo largo de este video de los insumos que voy a estar utilizando para esta pulsera es este cristal, que se llama cristal bicono y también voy a utilizar algunas perlitas, son perlitas muy muy chiquititas también voy a utilizar un ganchito perico hilo nylon y agujas ok, si se preguntan de donde adquirí estos cristales pues a mi me los mandó la tienda Roda Accesorios y antes de hacerla, déjame mostrarte un poquito del material que tengo aquí en esta ocasión son unos cristales super super bonitos, a mi me lo parecen no sé ustedes, déjenme su opinión estos cristales si a ustedes les interesarían los pueden adquirir en una tienda llamada Roda Accesorios es una tienda que se encuentra en Guadalajara y hacen envíos nacionales e internacionales les voy a dejar el link de Roda Accesorios acá abajo en la caja de información y pues también en el primer comentario porque muchas de ustedes a veces no saben donde es la cajita de información eso nada más es como que abajo de donde dejo el título de este video hay una opción que dice más y luego ahí le dan un clic y se despliega como un triangulito del lado inferior derecho del video y se despliega más información y ahí viene a veces lo que uno quiere que ustedes vean, no sé, como más información entonces les dejo ahí el link de Roda Accesorios porque miren son cristales bien bien bonitos, a mí me los mandaron y pues me gusta hacerles estas tomas porque a muchas de ustedes si les gusta mucho ver el material, a lo mejor son como yo que me gusta así mucho ver el material para hacer bisutería entonces bueno pues estas son opciones de cristales que ustedes pueden utilizar para sus creaciones ok, vamos a empezar con la realización de esta bonita pulsera yo tengo estos que se llaman balines entonces voy a estar utilizando también un dijecito estos balines los pueden conseguir en tiendas de bisutería pidiéndolos con el número 2 y para la base de mi pulsera voy a utilizar hilo nylon del número 35 amigas si me permiten un tip cuando utilicen agujas que van a trabajar con hilo nylon y aguja arrímense alguna esponjita para que puedan encajar sus agujas y trabajan más a gusto yo voy a estar utilizando también unas pinzas de punta plana porque en ocasiones ustedes van a ver como se va a atorar la aguja y necesitamos jalarla en cada extremo del hilo nylon en el que utilicé unos 90 centímetros puse una aguja y si se fijan son como unos 6-7 centímetros que dejo de cada lado entonces les repito son unos 90 centímetros yo corto así bastante para trabajar a gusto más vale trabajar a gusto ahorita ustedes van a ver que va a sobrar pues bastante hilo pero igual si se me antoja hacer algún otro diseño pues prefiero tener bastante hilo y no estar agregando ok amigas lo que voy a estar haciendo aquí es introducir la aguja dentro de estos balines vamos a poner algunos 8 o 10 balines en este video voy a querer hacerlo paso a paso así con mucha calma para que ustedes puedan ver todo el proceso de realización de esta pulsera que vean las cosas lo más apegadas a la realidad que se pueda ok entonces los voy a estar poniendo así uno a uno con mucha paciencia y mucha buena vista amigas acuérdense cuando hagan su bisutería arrímense sus lentes que haya bastante luz en una zona donde ustedes sientan paz calma para que la creatividad pueda venir y trabajen bien bien a gusto pero eso si les digo de sus lentes y que haya mucha luz porque siempre pues hay que tratar de cuidar nuestra vista acuérdense que aquí trabajamos con materiales muy muy chiquitos y a veces pues hay que tener enfocar mucho y así y quieran o no si si se va alcanzando la vista yo si he sentido que a lo largo de los años en los que tengo haciendo bisutería pues si a veces ya necesito ponerme mis lentes yo si uso lentes pero casi no me los pongo porque no es que los necesite así mucho mucho pero a veces si siente uno ya la necesidad verdad amigas ok entonces yo puse todos estos balines y los estoy llevando a la parte central de mis hilos también voy a poner de una vez amigas el dije si su portadije tiene manera de abrirlo con la pinza bueno pues no se apuren todavía pero en caso que estén usando un portadije en el que la argollita ya está cerrada pues ponganlo de una vez aquí es el momento les digo que yo siempre utilizo como para los extremos de mis pulseras de 8 a 10 balines si utilizo 8 se me hace muy bonito como queda el arito si utilizo 10 o 12 bueno a veces 12 se puede ver muy muy grande también se ve bien pero prefiero que sean menos aquí dejé 10 porque pues va a ir el dijecito y su portadije pues si es grueso si lo veo grosecito entonces por eso le dejé 10 y aparte porque aquí va a cerrar el brochecito perico aquí lo que están viendo es que me estoy ya ven que dejé mis agujas vamos a pensar una del lado izquierdo y una del lado derecho ok la del lado izquierdo por decir la paso al lado derecho y voy a darle vuelta otra vez a mis balines es decir estos balines este arito vamos a llamarlo así o si argolla vamos a llamarlo argolla lleva dos vueltas entonces así es como se va a ver con dos vueltas si le dejan una está bien estos hilos son muy resistentes pero si le dan dos vueltas amigas queda mucho mucho mejor como ustedes quieran a mi me gusta mucho decirles esto porque pues a mi me hubiera gustado cuando yo veía videos de bisutería que hubieran dicho no pues que si le das una queda medio flojilla y esto esto que les estoy diciendo así básicamente o sea que te repitieran las cosas que si le das dos que queda más firme y ya no ya no la riegas o si o sea no tienes que estar experimentando pero si quieren darle una denle una no le haces aquí miren vamos a ponerle hacerle un nudito quiero que vaya quedando ya bien firme de una vez y vamos a dejar cerradito esta parte así con mucha paciencia amigas y disfrutando lo que hacemos ok aquí le damos un nudito así muy muy firme este hilo a veces se enreda bastante o toma la forma del carretito y por eso se va enredando pero pues por eso les digo tengan mucha mucha paciencia si quieren darle ahí otro nudito pues también está bien está bien entonces aquí yo ya voy a estar eligiendo mis perlitas estas perlitas son del número dos son chicas son las más chiquitas que pude encontrar me gustan pero me cercioré que si cupiera la aguja ok entonces estoy poniendo una perla y lo voy a tomar un cristal bicono y lo voy a tomar otra perla y esto es para iniciar mi pulsera amigas esto es como que lo básico lo que acabamos de hacerle el arito que hicimos con los balines siempre siempre que utilicen nylon nylon yo les sugiero que lo hagan así es muy padre hacer ese tipo de cierres son muy fáciles de usar ok entonces lo hacemos así yo le di este número de perlas y de cristal bicono porque pues me gustó como se ve pero ya ustedes le pueden poner más o menos se acuerdan que pasamos una aguja bueno la otra también la vamos a pasar por ahí lo que queremos es que los dos hilos salgan desde la última perla que pusimos miren aquí con las pinzas de punta plana cuando utilicen estas pinzas y su aguja traten si de presionar pero no tan fuerte para que no se les vaya a quebrar la aguja a mi ya me ha pasado se quiebra la aguja ok y logramos esto esto es lo que queremos primero ay Dios que bonito que bonito es ir armando así piezas juntar todos los todos todo lo que usamos o sea irlo juntando y lo ir viendo así la creación ay me encanta me encanta eso ok amigas entonces vamos a tomar de nuestro lado derecho de la aguja del lado derecho tres perlas y dejamos nuestra aguja quietecita del lado izquierdo vamos a tomar otras tres perlas también las ponemos por aquí las llevamos hacia abajo tenemos tres perlas del lado derecho tres de la izquierda ahora vamos a agarrar una y por esa una vamos a pasar los dos hilos es decir las dos agujas así de esta manera y las así esto es lo que queremos tres perlas del lado derecho tres perlas del lado izquierdo y luego los dos hilos por una perla y luego vamos a poner un cristal bicono y otra perla y lo mismo los dos hilos por ese cristal y esa perla así de esta manera esto vamos a llamar a las tres perlas del lado derecho y del lado izquierdo nuestro diseño así lo vamos a llamar y los largos van a ser perla, cristal y perla eso lo vamos a llamar largos se fijan que tenemos aquí un largo un diseño y un largo largo y luego diseño y luego otro largo y esto es lo que vamos a querer ir haciendo ir haciendo a todo lo largo de nuestro de nuestro trabajo ok vamos a poner cualquier lado que quieras empezar izquierdo o derecho tres perlas de un lado tres perlas del otro y a eso lo llamamos nuestro diseño luego cuando vamos a hacer otro largo vamos a poner perla cristal y perla amigas espero de veras amigas espero estar siendo clara con lo que les estoy diciendo para que se les haga así bien facilito se fijaron que ahí ya hicimos nuestro diseño es decir tres perlas de cada ladito y vamos a hacer un largo acuérdense que los largos los vamos a llamar así estos pedacitos que es lo que hacen hacer larga nuestra pulsera va a ser perla cristal y perla oye ustedes le podrían poner no sé alguna cuenta más grande algún diamantito algún otro brillo no sé alguna otra cosa que a ustedes les guste o sea no necesariamente tienen que ser las mismas piedras que estamos utilizando en la pulsera en los diseños sino combinarla con alguna otra más grande por ejemplo con un cristal rondel algún cristalito más grande también se vería muy muy bonito ok amigas entonces así se ve que tal se les está haciendo fácil bonita vean a esto le llamamos nuestro diseño y a esto a esto perdón nuestros largos yo espero que si lo estén comprendiendo muy bien para que en comentarios me dejen saber qué tal les quedó vean yo aquí ya le estuve avanzando entonces así se ven ahorita las vamos a estar jalando muy muy bien para abajo para que se vayan acomodando como querramos vean qué bonito se ve me encanta a mí me encanta esta pulsera yo la hice también en otros colores y pues se ve bien bonita se ve divina bien bien bonita que está esto si lo son bien resistentes amiga no les tengan miedo a jalarle porque no se van a romper y más esto que está doble o sea está muy muy firme esta pulsera muy padre ok entonces yo creo que ahí ya nada más le voy a poner otro largo y luego ya le vamos a hacer el cierre con los balines nuevamente y estoy poniendo una perlita un cristal bicono aquí en el video se ve bonita la pulsera imagínensela como se ve así en vivo o sea como percibo yo el el brillo el tono de estos cristales también bonitos me gusta mucho todo el material de roda accesorios son cristales muy muy bonitos amigas y a mí me llegan aquí hasta la puerta de mi casa o sea no batallo me los mandan a domicilio y está bien padre eso ok entonces aquí estoy haciendo así otro largo vamos a ver vamos a jalarle un poquito para que no se nos deforme miren nomás que bonita ay me encanta esta se me antojaba hacerla con perlas más grandes pero así en chiquitas se me hace que luce así bien delicadita bien bonita bueno este diseño se me hace muy muy bonito ok amigas entonces pues sí yo creo que aquí ya le voy a hacer el cierre y voy a estar poniendo mis balines vean que le tengo que estar atinando donde está el orificio porque estos si están bien difíciles bueno a mí se me hacen difíciles de usar a lo mejor si tienes mucha luz mucha iluminación mucha buena vista pues está bien pero cuando ya haces mucha bisutería y andas medio cansadita como yo ahorita ando pues sí si se batalla y luego con este color tan oscurito pero bueno siempre vale la pena de verdad estar haciendo nuestra bisutería amiga te invito a mi canal si no te has suscrito suscríbete para que puedas encontrar aquí videos pues fáciles de hacer bisutería realmente muy muy fácil ok aquí yo tengo mi ganchito perico y yo lo voy a poner de una vez porque si se fijaron este no tiene como abrirle la argolla o sea lo podía poner tal vez con una argollita otra argollita pero me gusta utilizar la que ya tiene la que trae se ve muy bonita entonces aquí voy a hacer lo mismo que al principio regreso mi aguja por el balín por donde inicié para que este doble mi hilo y jalamos ok así de esta manera que quede bien bien jaladito que se vea firme que sea bonita yo les aseguro que si hacen con dos que hagan se van a agarrar haciendo estas pulseras se los juro porque es padre hacerlas si tienes todo el material es bien emocionante que que puede ser una y otra porque se te antoja o sea si te quedas sin material te imaginas yo me acuerdo cuando empecé en la bisutería este pues no tenía mucho material y y se me antojaba hacer otra y otra y luego ya me acababa el material y me quedaba con ganas así como que ah ya para ir a comprar más por eso les digo ojalá y tengan todo el material porque les va a gustar mucho se la van a aprender a hacerla y hasta sin ver el video ya amigas o sea la van a volver a hacer no estoy segura ok entonces aquí lo que y aquí yo voy a hacer un nudito me voy a asegurar de hacer un nudito de una vez entonces estoy pasando otra vez mi mi hilo quiero que quede bien bien jaladito bien firme porque cuando le das más vueltas si queda más firme se ve bonito se ve muy muy bien entonces lo meto por aquí así y que quede muy muy bien hechecita ok vamos a jalar esto así amigas también les quiero hacer un collarcito que se llama collar fantasma pero en la encuesta que les hice yo les pregunté y prefirieron pulsera por eso les hice primero este video pero opinen si también quisieran un collarcito de esos si lo quisieran con perla con cristales como quisiera que ustedes estuvieran así platicando conmigo pero bueno pues también en comentarios me pueden dejar saber lo que ustedes quieren si fijan que traía dos agujas entonces este es el momento de cortar una vamos a cortar y vamos bueno un hilo más bien vamos a cortar un hilo y vamos a hacer un nudito aquí ya estamos por terminar nuestra pulserita y realizamos un segundo nudo y si se puede pueden realizar hasta un tercer nudo porque no si se puede amigas y asegurándonos que quede siempre el nudito ahí donde debe ser nada de pasar el hilo como a otro balino otra perlita no no que que ahí queden todos nuestros nudos en un mismo lado ok así está súper bonita esta pulsera me gustó mucho espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo si podemos pasar nuestra aguja por alguna perla o otra vez por los balines lo que queremos es esconder este otro hilo pero a la vez yo lo hago porque me gusta que quede más firme cuando lo hacemos con una sola pasada queda bien pero si se siente como muy flojita la pulsera si le damos varios y se siente más firme esto no se siente como más seguridad de que pues te va a durar muchísimo más amigas muchas de ustedes me han comentado que no usan el alambre que pues si es bonito el alambrismo o sea si les gusta pero me han comentado que no no nos lo manejan mucho entonces por eso quiero hacerles más videos con así hilo nylon porque sé que una aguja y un hilo pues a lo mejor muchas si lo agarramos con facilidad o estamos más familiarizadas a usar el hilo pues el normal el de algodón entonces veo que este hilo nylon pues no se les va a complicar es muy económico y fácil de conseguir este yo lo conseguí en una tienda de telas me costó como 13.50 el rollito y trae 3 metros aquí estoy tratando de meterme aguja por algún lado no sé como para ir perdiendo el hilo si vemos que ya no cabe bueno pues es el momento de cortar pero si no pues buscamos otro lado como en mi caso yo pues le estoy dando por aquí quiero darle otro recorrido a esta pulsera y si se puede pues porque no voy a ir pasando mi hilo así de esta manera miren por ejemplo cuando ya quieren cerrar pues pasan el hilo alrededor de su pulsera jalan y sin permitir que pase todo el hilo aún vuelven a meter su aguja por ese esa forma de buque forma su hilo y jalan muy bien ok entonces ahí ya vamos a hacerlo una vez más así de esta manera y jalando muy bien ok entonces yo aquí realizo un corte es hora de realizar el corte y jala ya muy bien y listo ay vean que bonita ya me encanta como quedó entonces ya nada más podemos ir jalando acomodando otra vez nuestras perlas si hubiera que ajustar algo pues lo ajustamos ya nada más con movimientos con estar acomodando y vean déjenme la doy vuelta para que vean como quedó quedó súper bonita y me encantó vean amigas esta que traigo puesta es con otro tono de cristal es un rosita y esta que hicimos es un color marrón vean que bonita se ve también con este cristalito de este corazoncito de cristal también me lo mandó roda accesorios todos estos dije son de roda accesorios están bien bonitos y bueno vean tiene su cierre también de corazoncito ay vean que bonita se ve súper chula me encantó espero que a ustedes también les haya gustado si el video les fue de utilidad amigas pues les pido que se suscriban a mi canal que me dejen un comentario con eso me ayudan mucho me gustaría mucho que me dejen un comentario lo que ustedes me quieran platicar cuando iniciaron la bisutería cuantas piezas hacen a la semana no sé lo que ustedes me quieran platicar vean que bonita está está súper linda y bueno aquí tenemos ya el resultado así es como quedó amigas fácil y rápida de hacer muchísimas gracias por ver y